Olvídalo, fue una muy mala broma. Ya, mi postura. Ya entendí. El que lo entendió, qué bueno, el que no lo siento. Ya ando lento, pero ya lo entendí. Mi postura. Esta canción me encanta, Cristian. La canción me encanta. Y cuando vi que era para ti, dije, ay, Dios mío, ¿qué va a ser? Porque recuerdo, todavía recuerdo esa primera vez donde hacías... Y yo sufría muchísimo. Y entonces, te viste medido, te ves muy bien. Te quedó perfecto. Yo quería bailar contigo. Mi amor, felicidad. ¡Qué concierto, señores! ¡Qué concierto! Gracias, Lola. Muchas gracias. Espinosa Paz, adelante, por favor. Supongo que eres de pie. De pie, me gusta. Tan buenas las llamaradas que te pusieron ahí, tan buenas. Oye, esta canción que canta intocable, que Ricky canta y toca la acordeón a la vez, que eso, mis respetos, qué talento. ¿Sabes qué? Me gusta mucho de ti, además de los agudos, que ya sabemos que los llegas impresionantemente. También es muy bueno para iniciar muy seguro con las canciones, y eso me gusta mucho. Creo que hiciste una bonita versión, a mí me gustó muchísimo. Podrías cantar norteño, podrías cantar mariachi, balada, pop, bolero, lo que sea. Se te facilita la verdad. Mis respetos. Y bueno, sin duda alguna, me preguntaba Arturo, que es, es, él ha estado atrás de grandes, grandes, grandes artistas, no nada más, ni nacionales e internacionales. Y me dijo, ¿le gustó? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, ok. Y yo le dije, ok. Muy bien. Pues hablando de la interacción, ¿por qué no nos, Arturo, ¿por qué no nos dices qué le dijiste, si te gustó o no le gustó? Adelante. Claro, porque, a ver, es que, Cristian, te lo tengo que decir, es muy importante que me escuches. Claro que estuvo bien, claro, claro que estuvo bien, sí, pero, pero, venimos de escuchar a tus compañeros previamente. Yo quiero reconocer el trabajo de Héctor Martínez y de los profesores, porque ha sido una gran noche. Muchas felicidades. Sí. Eh, ¿qué me hubiera gustado? Cuando la construcción de la canción otra vez, empezaste con muchas dudas, que fue lo que no me gustó, pero algo pasa siempre contigo que acabas resolviendo muy bien. Entonces, ¿dónde está tu área de oportunidad? En, en el principio de las canciones. Siempre te pasa, Cristian, siempre. Ah, empiezas con, empezaste muy soso, como me di un poco sobrado en el escenario, y decía, bueno, ¿qué va a pasar? y fuiste llegando y haciendo la canción muy grande hasta el final. Entonces, el próximo domingo, impactanos bien de principio a fin, y sobre todo algo que creo que hace falta para conectar con la gente, tu gesticulación facial, que se sienta en tu expresión lo que estás cantando. Trabaja en eso, por favor. Gracias, Arturo. Chiquis, por favor. Todo lo, todo lo que iba a decir, yo usted lo dijo, Arturo. Muy bien. No, pero de veras, yo al inicio de la canción, sí, sí, escuché eso, como que dije, entró desafinado, no, no, no sé, no sé si, no me están funcionando muy bien, y les iba a preguntar eso, pero, bueno, como dice Arturo también, o sea, ibas creciendo y mejorando. Me gustó mucho tu voz en esta canción, o sea, tu color de voz diferente, es algo diferente a todo lo que hemos escuchado, y el arreglo me gustó mucho, muy sabroso, y ahí bailando bien, así que, muy bien. Gracias, Chiquis, bueno, Cristian, muy bien, felicidades, felicidades, pasa tu lugar.